Hola a todos y bienvenidos a este hermosísimo y criollísimo canal Soy Percy y en esta oportunidad quiero decirte feliz día de la música criolla Porque te lo mereces, te cantamos tu canción Que linda es tu costa, tu sierra, tu selva Como hemos estado viendo a lo largo de estos videos de estas semanas Durante este tiempo que he estado subiendo acerca de la música criolla Este tipo de música es muy importante para la cultura peruana Con tantas canciones, tantos exponentes, la historia que tiene detrás Todo es increíble y quiero que te sientas tan orgulloso como yo lo estoy Para culminar este mes de la música criolla me gustaría comentarte la segunda parte De los mejores exponentes a mi punto de vista de la música criolla Si crees que me faltó alguno déjamelo abajo en los comentarios No olvides dejar tu like y suscribirte que es casi obligatorio en este canal Sin nada más que decir, comencemos Empezaremos el video con Lucha Reyes Luisa Justina Sarcines Reyes, mejor conocida como Luchita Reyes Nació el 19 de julio de 1936 y falleció el 31 de octubre de 1973 Hoy conmemoramos un año más de su fallecimiento Justo en el día de la canción criolla Tiene el seudónimo de la Morena de Oro del Perú Otorgado por Augusto Ferrando Con pocos años de edad tuvieron que trasladarse a Barrios Altos Una zona limeña caracterizada por ser llamada cuna del criollismo Debido a problemas económicos Su madre tomó la decisión de enviarla al convento de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor A cargo de religiosas franciscanas A mediados de la década de los 50 Participa, sin proponérselo, en un programa de aficionados de Radio Victoria Llamado El Sentir de los Barrios Debutando con el vals de Sixto Carrera Abandonado Empezaba a sentirse mal de salud Y los médicos le diagnosticaron diabetes, edema, disnia Y se interna en 1959 en el Hospital Hipólito Unano Permaneciendo todo un año internada Luego de ser dada de alta volvió el canto Esta vez con el nombre artístico de Lucha Reyes Fue Gonzalo Toledo, descubridor de talentos Quien la presenta a la animadora Augusto Ferrando Y la integra a la famosa Peña Ferrando En 1971 recibe el disco de oro por su grabación Regresa Y obtiene su programa radial propio A inicios de 1973 Los médicos le prohibieron las actuaciones definitivamente Y en ese lapso le pide al compositor Polo Campos Que le hiciese una canción sentida Él, accediendo, le compone el vals Espera Corazón Que ella estrena el 18 de enero A mediados del año empezó a presentar dificultades oculares Y es el 31 de octubre de 1973 Invitada a una misa en la Asociación Peruana de Autores y Compositores Por el día de la canción criolla Mientras iba en su vehículo hacia el local Sufre un infarto Es llevada de urgencias a la clínica Donde llegó sin vida a las 9.45 de la mañana Eva Aillon María Angélica Aillon es una cantante y compositora peruana Interpreta géneros afroperuanos y valses criollos Conocía como la reina del andó Ha sido ganadora del Grammy Latino a la excelencia musical Por su aporte a la cultura Y ha sido nominada 10 veces para mejor álbum folclórico Considerada como la mejor cultura de la música criolla y afroperuana Ha compartido escenario con grandes artistas de talla internacional Como Gilberto Santa Rosa Soledad Pastoruti Marc Anthony Rafael Diego El Cigala José Luis El Puma Rodríguez Calima Mercedes Sosa Olga Tañón Entre otros Entre sus conciertos más destacados Se encuentra el realizado en el estado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ante 25.000 espectadores Eva participó en dos oportunidades Como jurado de la competencia folclórica del Festival Viña del Mar Entre los conciertos que dio en 2008 Figura su presentación en el escenario principal del Carnegie Hall en Manhattan En 2019 fue premiada y recibió un Latin Grammy por excelencia musical Y por sus 49 años de carrera artística A lo largo de sus casi 50 años de vida artística Varios artistas de fama internacional han hecho público su admiración Tales como Mercedes Sosa, Lila Down, Armando Manzanero, Río Roma, Mon Laferred, Pablo Alborán, Diego El Cigala, José Alberto El Canario, Oscar De León, Rubén Blades y Daniel Libertad entre otros Augusto Polo Campos Augusto Armando Polo Campos nació el 25 de febrero de 1932 y falleció el 17 de enero del 2018 Fue un ex policía, músico, cantautor, compositor y maestro musical peruano Y dono así para dar canciones Reconocido por el Ministerio de la Cultura del Perú como una personalidad meritoria de la cultura Por haber contribuido a la vigencia de géneros musicales representativos del patrimonio cultural inmaterial peruano Su mayor periodo de éxito inició con cariño malo y cariño bonito Paralelamente, el éxito de la Federación Peruana de Fútbol en los torneos internacionales volvió a sus creaciones Y se llama Perú y, contigo Perú, partes del cancionero popular peruano Su vals, Regresa y, Cuando llora mi guitarra, interpretada por Lucha Reyes y Oscar Áviles Son consideradas sus obras más emblemáticas En 2019, el tema, Cariño Malo, generó una controversia con su amigo y compadre El cantante mexicano Armando Manzanero por temas de regalías Cuestión que dañaría su amistad Tres días antes de que fallezca, hubieron rumores de que Polo Campos había fallecido Hecho que resultó ser falso Lamentablemente El día miércoles 17 de enero del 2018 Los médicos anunciaron su fallecimiento en la clínica Good Hope A las 11.40 pm a los 86 años de edad Los Morochucos Tuvieron un periodo de actividad musical desde 1946 hasta 1973 Los miembros fundadores fueron Augusto Eguaguirre y Luis Cifuentes Pero más tarde, Oscar Áviles, Augusto Eguaguirre y Alejandro Cortés Fueron considerados como uno de los mejores tríos en la música criolla El 26 de mayo de 1946, Luis Cifuentes dejó de existir como consecuencia de una peritonitis Comenzaron su carrera interpretando temas de compositores como Chabuca Granda, Felipe Pinglo, Eduardo Márquez, Augusto Polo Campos, entre otros La conformación más conocida y exitosa de los Morochucos fue integrada por Alejandro Cortés Seminario, Augusto Eguaguirre y Oscar Áviles Que estuvo activa durante 15 años y se separaron en 1973 Fueron los primeros artistas peruanos en presentarse en El Grill Bolívar Un destacado e importante hotel de la ciudad de Lima Lucía de la Cruz Lucía Magdalena de la Cruz Cuya es una cantante y embajadora de la música criolla Durante su vida interpretó un amplio repertorio de música afroperuana y valses criollos Su trayectoria musical abarca más de 50 años Es muy conocida por su carácter mediático y controversial Autoprogramada como la mejor cantante de música criolla de Perú Inició su carrera a los 6 años de edad en la radio En un programa para niños llamado Radio Club Infantil A los 9 años de edad debutó en el canal 11 de televisión En 1965 ingresó en el elenco del primer programa de los indios Aguarunas en Radio Lima Pasando luego a Radio Victoria junto a los embajadores criollos También formó parte del programa El Mundo de los Niños de Ofelia Ortiz en la Radio Sol En 1978 participó en el Festival de Ancón Donde compitió con artistas como Ricardo Montaner y Jorge Baglietto Ocupando el segundo lugar haciendo un empate con el también cantante peruano de baladas Jorge Baglietto En 1973 viajó por primera vez a la ciudad de Los Ángeles Junto a la reina y señora de la canción criolla María de Jesús Vázquez Junto a la reina y señora de la canción criolla María de Jesús Vázquez Néstor Quinteros y el trío Quince A partir de ese primer viaje Lucía se presentó en muchas otras ciudades norteamericanas El éxito es tan grande que viajó ese mismo año a Europa A países como Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y también Estocolmo María de Jesús Vázquez Vázquez Nació el 20 de diciembre de 1920 y falleció el 3 de abril de 2010 Es reconocida como la reina y señora de la canción criolla Comenzó a cantar bajo la tutela de su madre Ella misma comenta que comenzó por inspiración divina Y que empezó sus pininos artísticos en el Colegio de las Nazarenas de Lima Debutó a los 18 años en diferentes radios En abril de 1939 fue llevada por el empresario chileno Sierra Alta Quien era el director artístico de Radio Goicochea Se la llevó a su emisora Su reconocimiento vino por su interpretación del vals peruano El Piebello de Felipe Piglo Alba El 19 de julio de 1939 la revista La Lira Limeña organiza un concurso musical en el cine teatro Jesús Vázquez gana ese certamen y es coronada como la reina y señora de la canción criolla Poco tiempo después es contratada para cantar en el cine peruano El Gallo de Migalpón Donde interpretó El Plebello En 1945 viajó a Buenos Aires También a Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, Centroamérica, Estados Unidos, México, Francia y Australia El tema que la consagró fue el vals corazón del maestro Lorenzo Humberto Sotomayor Grabado en 1946 en Chile para Odeon A finales del mes de octubre de 2017 la salud de Jesús se vio afectada por una neumonía Y luego aquejada por el Alzheimer Falleció el 3 de abril del 2010 a los 89 años de edad En el año 2009 se inauguró la Casa Museo Jesús Vázquez en el distrito limeño de San Miguel Donde se exhibe su discografía, fotos, filmografía, diplomas, reconocimiento y objetos personales Gracias por acompañarme en esta aventura Te envío un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones Disfruta bastante este hermoso día con música creo ya increíble Nos vemos en el próximo video Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.